La Virgen Obviamente el ayuntamiento por sí solo no puede acometer unas inversiones que nosotros estimamos en más de 160 millones de euros en distintos tipos de actuaciones y por eso abrimos ya hace tiempo la vía de a través del Banco Europeo de Inversiones obtener una financiación de alrededor del 50% para esas inversiones. Nosotros somos optimistas en la consecución, sino de todo en parte de esa financiación que en 15 años nos permitiría acometer una renovación integral, una inversión integral en la red de saneamiento.